Las fotografías tienen el poder de detener el tiempo y es allí en una imagen donde el pasado revive no solo para el fotógrafo, sino también para quienes aprecian su trabajo. Mi papá tomó fotos en muchas partes, desde muy joven. Tomaba fotos en la mansión, arriba en Santana, en Madrid que Oriental, abajo en Prado, en Lobaina. Ella es Ana Quirós, una mujer orgullosa del trabajo que realizó su padre, Jesús María Quirós, como fotógrafo del barrio Villahermoso. Él empezó pero hace muchos años porque los amigos de él eran fotógrafos. En ese entonces, hace muchos años, la fotografía Garcés. Entonces él compraba todas las máquinas que salían. Jesús María Quirós tuvo su primera cámara en 1903 y desde entonces registró parte de la historia del sector en eventos como la Semana Santa y también de la iglesia del barrio. Cuando esta foto fue cuando los 50 años de la iglesia. Ahí estamos casi todos, imagínense. Ahí están con los nietos. Los nietos ya tienen hijos. Pues él no alcanzó, tuvo una tataranieta, pero él no alcanzó a conocerla. ¿Y cómo era ser la hija de un fotógrafo en esa época? Ah, no, pues normal. Éramos felices cuando estábamos pequeñitas porque nos llevaba al parque Boston, a toda parte, a tomarnos fotos. Entre las muchas fotografías de paisajes, arquitectura y personas, hubo varios enfoques. Ah, y también le daba, le daba también cuando, cuando los tíos y todos se morían por sacarle fotos a los muertos. Mi mamá sí le daba, regañaba. Ya para qué les se pone a tomarle fotos a los muertos, ya los muertos están. Él les sacaba fotos a todos. Ana Quirós lleva toda su vida viviendo en el barrio Villahermosa, conservando recuerdos, no solo de su niñez, sino especialmente de su padre, quien hizo parte de la historia del sector. La 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 Gracias por ver el video.